Hola amigos, regresamos con un nuevo tutorial de Fethouse trayendo los famosos Generated Effects que permitirán modificar tu rostro a través de la red generativa antagónica conocida también como GAN, por sus siglas en inglés Esto es inteligencia artificial puesto al servicio para la creación de filtros de TikTok En este video te explicaré todo el detalle y por supuesto dejaré todos mis archivos en mi Patreon ¿Estás listo? ¡Comencemos! La versión 2.0 implementa esta nueva funcionalidad Para tener esta nueva versión simplemente debes actualizar Fethouse y si es tu primera vez utilizando este software te recomiendo que vayas a la web principal y descargues Esto tomará tiempo Abrimos un nuevo proyecto y comenzaremos a trabajar Hacemos clic derecho a la jerarquía y agregaremos Generative Effects Como por ejemplo la opción Pooker Automáticamente modificará la forma de los labios y hará una gran mueca más o menos como si fuéramos a fruncir los labios También podemos probar el borrado de cejas o también utilizar la sonrisa permanente Actualmente tenemos estos tres ejemplos Agregando estos elementos ya estás listo para trabajar sin problemas Nosotros haremos dos prototipos simples para mostrar el poder de esta nueva funcionalidad Comenzaremos con Pooker Vamos a crear un filtro donde aparecerá un ricote de burbujas y nosotros simularemos que lo estamos bebiendo Para hacer este efecto necesitamos un objeto 3D Buscaremos en Sketchfab y elegiremos este modelo Yo por lo general descargo el archivo en formato GLB Regresamos a Effect House Agregaremos un Head Tracker Luego importaré el T de burbujas Subiré este modelo en la jerarquía del Head Tracker Ahora solo nos queda acomodar el modelo cerca a nuestra boca Aquí tienes que ajustar escala y posición Y así quedaría Ahora vamos a probarlo ¿Qué te parece? Estamos tomando nuestro té de burbujas Este es un efecto muy interesante y sencillo de realizar Te recomiendo que pruebes diferentes formas de crear filtros interactivos Ahora vamos a crear otra experiencia Como sabes, Generated Effect es muy completo Tiene una documentación muy precisa Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con las cejas Aquí encontraremos una plantilla para trabajar sin problemas Vamos a descargarlo Esto tomará algo de tiempo Cuando tengas todo listo, vamos a abrirlo Esta plantilla tiene todo lo necesario para hacer cejas dinámicas Como base, tenemos el efecto que borra las cejas por completo Y luego le agregaremos objetos virtuales para jugar con nuestra apariencia Ahora, esto no es cualquier efecto Pues usaremos una plantilla del rostro para cuadrar perfectamente las cejas Ese movimiento de las cejas se consigue gracias a la secuencia de imágenes Aquí encontraremos toda la información Puedes ver la animación completa Acá hay otro tipo de secuencia En realidad, generar este tipo de secuencias es más simple de lo que crees Puede ser un GIF convertido en varios JPGs o PNGs Ahora mismo te darás cuenta Vemos varias imágenes que forman una animación Y aquí hay otro Date cuenta cómo se compone toda la estructura Ahora vamos a crear nuestra propia experiencia Usaré el famoso 9CAT El GIF del gato volador Lo que vamos a hacer aquí es convertir el GIF en varias imágenes PNG Existe una gran cantidad de servicios que hacen eso Yo usaré este Ahora que ya tienes las imágenes Debemos editarlas en Photoshop En Photoshop vamos a ubicar las imágenes 9CAT en el espacio de las cejas Recuerda que al ser Texture Sequence Debemos crear imágenes por cada frame del GIF Vamos hacia Effect House Aquí hacemos clic derecho e importamos Texture Sequence Seleccionaremos todas las imágenes y le damos clic a Aceptar Aquí tenemos nuestras imágenes secuenciales Ahora vamos a cambiar esta textura por la nuestra Listo, ya lo tenemos Vamos a probarlo Acá están mis cejas al estilo 9CAT ¿Te gusta? Imagínate todo lo que podrías crear ¿Quieres que te traiga más contenido sobre Effect House? Si es así, ya sabes qué hacer Déjame un buen like y suscríbete Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el metaverso Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!